Otra noticia en Santiago, en el sector Buenavista, conocido como la entrada de la gallera, comunitarios se lanzaron a las calles, ellos están reclamando que el paso de camiones de carga recientemente, frecuentemente, que cargan específicamente tipo de material, tierra más específico, siempre provoca una polvoreda grave en toda esa zona, afectando la tranquilidad, la salud, obviamente, que dice que hay personas que están enfermas por esta situación en Santiago, en Buenavista. Vamos a escucharlos, adelante. El asunto es que tenemos una situación en la Buenavista, que de la tranquilidad que tenemos aquí, esto se ha convertido en un callejón normal, de un campo. Se han hecho una construcción aquí atrás, no sé quién la está haciendo, tiene ya alrededor de tres meses. Había estos camiones y todas estas cosas que hay, muchas tierras, uno no puede ni dormir, ni comer, ni nada. Desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, algunos veinte camiones o treinta, tanto para allí como para acá. Que estamos desasustiados con este pueblo, queremos terminar después, porque hay mucha gente que está enferma, y esto está atestando a la gente, es así, es así, es así, es así. El más importante soy yo, porque soy dueño del negocio, y el negocio está con la tierra. Lo limpiamos ahora y a los dos minutos está lleno de tierra. Y ya eso va para tres meses y no hay fuego. Si la van a la calle, por lo menos tres veces al día, por lo menos el fuego se aplaca un poco. Pero la forma en que se está manejando el proyecto es que nosotros nos estamos quejando, porque los camiones están sumamente demasiado cargados, y a la misma vez salen a veces con mucho lodo, y ese lodo lo empalcen por la calle. Estamos cansados de esto, y buscándole la vuelta y todo, y ellos no hacen ninguna inteligencia de nada. Aquí hay demasiada gente enferma. Es diario que hay que limpiar y echar agua, dos y tres veces diario. Yo tengo la mano pelada ya de tanto limpiar y no podemos con esto. Si no, no lo resuelve, va a haber problemas en la buena vista. Vinimos a buscarle la solución y nos cerraron la puerta ahorita. Es decir, aquí ni va a entrar ni va a salir otro camión. Siguiendo con el tema de los cerdos, el diputado de la República por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, Mayovanex Martínez Durán, dice que ha habido un mal manejo, un descontrol por parte del gobierno de la República. No ha procesado, no ha procedido como debió hacerlo, y en el tiempo que debió hacerlo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Dice que el gobierno actual no tiene logros que exhibir. En el gobierno, si hablamos de logros, tendríamos que hablar de casi 14 mil millones de dólares en préstamos. Déficit primario en la sarca del Estado por primera vez después de 15 años, ocurrido en el año 2003, cuando gobernaron el país. Y esos logros podríamos decir que son parte de este gobierno. Si necesitamos y exigimos de este gobierno que tome medidas puntuales en favor de los productores nacionales de cerdos, significa que no ha habido un control efectivo de esta crisis sanitaria que envuelve a nuestros productores. Significa que con una buena prevención esto se hubiese por lo menos combatido efectivamente. Hoy, más de 15 mil cerdos ya han fallecido, han muerto a causa de esta pandemia que afecta al ganado de cerdo. No creemos, no creemos que haya logros que exhibir más que administrar una crisis que no ha sido enfrentada con la gallardía con que fue enfrentada en el gobierno pasado. Necesitamos que los precios y los productos de primera necesidad vuelvan a tener los precios que tenían al 16 de agosto del año 2020. Que los materiales de construcción vuelvan a tener los precios que tenían a agosto del año 2020. Esos logros pudiesen exhibirse si el gobierno del PRM hubiese mantenido la canasta básica familiar accesible a los pobres. y que sobre todo las ayudas sociales de fase 1 la tarjeta solidaridad que con motivo de la pandemia fueron incrementados en el gobierno pasado se hubiese mantenido. Todo por el contrario han sido cortados totalmente.